A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es un Peugeot 301-2014 blanco con inventario 16BR-500-59, pos inventario de la unidad. Esta unidad cuenta con llave de encendido. Vemos su parte frontal, no presenta fascia ni parrilla, no presenta la unidad de luz izquierda por el impacto. El cofre golpeado, la unidad de luz derecha si la presenta en buen estado, el parabrisas estrellado. Tenemos el lado izquierdo, salpicadera dañada, rin con llanta dañada por el mismo impacto, puerta delantera golpeada. Espejo exterior, no presenta la luna y está dañado por el impacto. Su cristal se encuentra abajo, es eléctrico. Puerta trasera con cristal en buen estado. Llanta trasera con ring en buen estado también. Tenemos la parte trasera de la unidad. Medallón y tapa cajuela en buen estado. Calavera izquierda en buen estado. La fascia se encuentra en buen estado también. Calavera derecha en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad. Su dos llantas con ringes en buen estado. Su dos puertas con cristales en buen estado. Espejo exterior en buen estado también. La salpicadera en buen estado. Tenemos el interior de la unidad. Bolsa de aire accionada por el impacto. Aquí vemos la fascia delantera. Toda dañada. Esta unidad es estándar. Palanca de velocidad sí funciona. Aquí vamos a ver su llave de encendido. Aquí vemos su llave. Se abre el switch. Sí es su llave. Allá vemos el espejo retrovisor fuera de posición. Tenemos el asiento trasero. La llanta delantera izquierda. Aquí la vemos. Está dañada con todo y ring. Y la que está debajo de la unidad es la de refacción. Bomba de gasolina desarmada. La cajuela vacía. Tenemos el motor de la unidad. Ahí vemos su batería. Y aquí vemos la computadora. Aquí viene tapada la computadora. Aquí está. Aceite de motor. Marca a buen nivel. Su radiador dañado. Motor ventilador dañado también por el mismo impacto. Después de meter. Aquí Largo. ahí está. Aquí está.